Hola a todos, bienvenidos al primer programa de Navegante del Recuerdo. Estamos a martes 26 de septiembre, son las 8 y 2 minutos y quizás a los que más me conozcáis mi voz os suene de haber sonado alguna vez en esta Mi Emisora, en Onda Aragonesa que ahora da el salto todavía con más fuerza a ver, a tener el Twitch aquí en directo y vamos a dedicar el programa, vamos a tener una pequeña tertulia sobre la primera consola de Sony, la Sony Playstation. Aquí tengo a mis invitados que les estoy mirando, ahora os abro los micros, os abro los micros en nada compañeros, un segundo, también os tengo que decir que es la primera vez que me enfrento a la mesa, con lo cual tengo aquí al jefe, al compañero Edu, indicándome todavía, o sea que cualquier fallo es culpa mía, los tendréis que perdonar, pero bueno, creo que el Navegante del Recuerdo y los que me conocéis ya sabéis que es un poco cajón desastre donde todo aquello que se pueda considerar cultura pop va a tener cabida, videojuegos, cine, cómics, series, mucha charla, mucha diversión, mucho vídeo, también intentaremos en un futuro muchas entrevistas, también es la idea de hacer bastantes entrevistas, pero hoy queríamos arrancar con esta mítica consola que cambió un poco las reglas del juego, porque ya no se trataba de jugar a la consola, se trataba de jugar a la Playstation. Y ahora sí que doy paso a mis invitados, tengo aquí enfrente al compañero Santi, que es colaborador de la SER, SER Deportivos Aragón. ¿Qué tal Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que creo que es tu primera consola. Crees y crees bien. Creo bien. Sí, por supuesto. Primera y con muy buen recuerdo. Creo que además fue la primera y ya nos contarás que tenía Swake, cómo llega esa consola a tu vida. Luego tenemos aquí, también ahora giro delante de mí, al compañero Cris Arcade. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes. Yo, oye, chico, yo encantado de tenerte aquí. Un tío como tú que sabe de consolas lo que nos está escrito y de recreativas. ¿Qué te parece lo que tenemos aquí montado? Pues historia viva, ¿no? Acércate un poquito más al... Historia viva de Playstation. La verdad que habéis traído un gran surtido de títulos, además muy representativos del sistema. Y bueno, absolutamente increíble de estar aquí con todos vosotros. Tenemos aquí también... Sonrío y me río porque a micro cerrado ya sabe que va a ser el conejillo de indias, compañero Xavi, que estás aquí haciendo funciones de becario, pero que la Playstation, a pesar de tu corta edad, que tienes 18 años, no es una consola ajena. Dete un poquito más, por favor. Ah, tienes 21 años. Vale, vale, vale. Nos comentas que tienes 21. Es que no sé si se te oye bien. ¿Nos podéis decir si se oye al compañero Xavi? ¿Bien? Cámbiate, si no, Xavi, de micro, por favor. Yo creo que sí que se te oye bien. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahora, perfectísimo. Nos comentaba el compañero Xavi que tiene 21 años. Yo no sé por qué pensar que tienes 18. ¿Será que te veo cara de joven? Es que me cuido bien, ¿sabes? Las cremitas y todo. La buena vida, la buena vida. Pues bueno, compañeros, vamos a tener una pequeña tertulia, si os parece, acerca de esta mítica consola. El año que viene cumplirá 30 años, el diciembre de 1994. Esta consola ve la luz en Japón, pero vamos a ponernos un poquito en antecedentes, si os parece, ya en un lejano 1991, cuando Nintendo quiere añadir el soporte a su Super Nintendo. Y para ello, pues contacta con Sony, que ya había fabricado el chip de sonido, el SPC 700, con unos resultados muy buenos, ¿verdad, Cris? La consola de Nintendo... Absolutamente increíble, ¿no? Y Ken Kutaragi fue un absoluto genio, ¿no? Creando ese chip de sonido, que para Super Nintendo fue un absoluto escándalo, ¿no? En videojuegos como Castlevania, juegos como Street Fighter, hacían uso de ese sonido que era absolutamente increíble, ¿no? Sobre todo al lado de lo que teníamos por aquel entonces. Mega Drive es una consola que le plantó cara a Super Nintendo y tenía unas composiciones, unas mandas sonoras fantásticas, pero tenían un sonido muy diferenciado. Eso es una cosa que quizás las nuevas generaciones desconocen, ¿no? Cómo se diferenciaban las máquinas por aquel entonces. Ahora, pues, la PlayStation, la Xbox se pueden diferenciar en calidad de resoluciones y tal, pero es que entonces eran como el día y la noche, las máquinas. Ya hablaremos un poquito más en profundidad del tema, porque seguimos en 1991, Nintendo quiere que Sony construya su CD, gracias a la aportación que habían hecho a la máquina de Super Nintendo, y bueno, Sony lo que dice es que, de acuerdo, Ken Kutaragi apoya a Nintendo, apoya eso, siendo que internamente Sony nunca había tenido mucho afán por videojuegos, a pesar de que habían estado con el MSX ya con anterioridad, pero llegan al acuerdo de que, vale, yo te fabrico el CD, pero yo me voy a hacer cargo del CD per se. El CD, los juegos de CD los voy a manejar yo. Y Sony a eso no le hace, perdón, a Nintendo eso no le hace mucha gracia. En esa, en el 1991, en una feria, el CES, se presenta ese híbrido de Super Nintendo con ese CD, y que Kutaragi está orgulloso de lo que había hecho. Pero un poquito después, Nintendo llega y en una conferencia dice que no va a ser Sony la encargada de fabricar ese CD, que va a ser Philips, que sería su más fiera competencia. Philips que además estaría a punto de sacar ya la CDI, una consola bastante fracasada, y eso a Sony le hiere de muerte, sobre todo en su ego. De hecho, al final, no hay CD para Super Nintendo. Eso no llega a puerto, se fabrica algún prototipo y tal con Sony, pero nunca tenemos un CD para Super Nintendo. Pero Philips pide que le dejen usar las franquicias, las más conocidas de Nintendo, para fabricar juegos para el CDI. Tenemos dos celdas, que son considerados uno de los peores juegos históricamente, y luego pues un Hotel Mario, que sin ser gran cosa, pues bueno, no hacía justicia al personaje. Tenemos ese periodo de ruptura, y como os comentaba, vamos a hacer una pequeña tertulia, porque Sony dice, mira, me has humillado, pero vamos a tirar para adelante. Pleitean por el nombre de PlayStation, porque ese híbrido iba a ser PlayStation, Nintendo pierde, Sony se queda con el nombre, y en diciembre de 1994, no sin pocos problemas, ve la luz, la PlayStation. No sin pocos problemas, porque insisto que Sony era una compañía algo reticente a meterse de cabeza a la industria de los videojuegos, y estamos en una época muy convulsa. Había muchas máquinas. Teníamos 3D, o teníamos el CD32, teníamos el CD y llegaba también, estaban planeando la Sega Saturn, 32X, Mega CD, todavía tenemos Super Nintendo, estaban con el proyecto Ultra 64, o sea, un volcán de marcas, de compañías, de hacer dónde va el futuro, teníamos los PCs, pero claro, llega Windows 95. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con MS2? ¿Saltamos a Windows? ¿Cómo saltamos? Porque de hecho hay una cosa que nos comentaba Alberto Moreno, Gríham, con la programación del PC Fútbol 5.0, es que ese juego se tuvo que programar dos veces, uno para la gente que no tenía aceleradora 3D y otra para las personas que sí tenían ese caro complemento. O sea, estamos en un periodo muy complicado, que hay que ver hacia dónde vamos. De aquí llega Sony y tiene unas grandes ventas, unas muy buenas ventas, y se asienta como marca. Ahí os he dejado, compañeros, tienes ahí, Xavi, un par de juegos que no son de PlayStation. Son unos cuantos cartuchos para que veamos un poco cómo era el 3D de la época. Por favor, Chris, ¿qué tienes ahí? Sí, tú que eres especializado. Virtual Racing, un auténtico portento para la época, con ese chip, ese WP que solo se usó para este cartucho. Totalmente increíble. La verdad es que era un auténtico lujo en máquina recreativa, pero verlo correr en sistema doméstico como era Mega Drive y con ese procesador Z80, así lo que tenía la consola, la verdad que verlo correr con este coprocesado de SVP era auténticamente un espectáculo. Igual se nos va un poco la cabeza con la deformación profesional. En este caso, como comentabas, el Virtual Racing, que lleva el chip SVP, si tenéis cualquier consola clónica de estas de Blaze y demás, no os va a funcionar. Esta es la deformación profesional, que igual alguien, un poco, que no sepa muy bien de qué hablamos, es un cartucho que funciona en la Mega Drive original, para que os hagáis una idea. Debajo del juego que le he dado al compañero Cris, tenemos la competencia en ese momento. Otro portento, pero ya de la competencia de Super Nintendo. Tenemos el Star Wing con el chip Super FX. Con el primer chip Super FX, exacto. Que permitía mover modelos poligonales en tiempo real, con la velocidad de procesamiento que tenía la consola en ese momento. La verdad es que es un auténtico escándalo también. Recordemos que para que Super Nintendo moviera Doom, se usó el FX2. Que además los chips FX estaban creados por Argonaut, que es una compañía que en el 3D, la verdad, en ese momento, pues ha puesto mucho. Estas son las cosas que teníamos en las máquinas de 16 bits hasta la llegada de ese 94. Os he traído un juego, de hecho, Santi, me has preguntado, ¿has traído un juego de Satur? Es el Kino Fighter 95. Por favor, si queréis abrirlo, Santi. Sí, con el pack esta. Brutal, con su expansión de memoria de 4 megas adicional, que hacía que el juego fuese prácticamente perfecto. Una conversión recreativa uno a uno. Lo curioso de esta conversión, a la diferencia de PlayStation, PlayStation era el CD tal cual, pero Sega Saturn usaba la tecnología que tenía de cartucho para poder meter gráficos en un cartucho. Por favor, Santi, si puedes sacarlo. Y al final este juego era un híbrido entre CD y cartucho. Son indivisibles. No puedes comprar el CD sin el cartucho y el cartucho sin el CD. No sirve de nada. Teníamos un problema serio con la memoria de las máquinas, y es a donde quería llegar mostrando el Kino Fighter 95, porque a pesar de que PlayStation cuando sale es una máquina con mucha potencia y realmente los PCs les cuesta mucho pillarla, tienen un grave problema de memoria que veremos en las conversiones, sobre todo las máquinas 2D, de Capcom, los títulos de Neo Geo... Recorte de animaciones. Exacto, correcto. Normalmente creo que eran recortes de animaciones. Pocas veces se hace otra cosa. Quizás las máquinas de Capcom CPS 2, en títulos como Marvel vs Capcom, que tenías que tener cuatro luchadores... Lo sale el repetido, el personaje. El X-Men Children of the Atom de Capcom era absolutamente increíble. Eran dibujos animados totalmente. Yo recuerdo que la conversión que salió en Saturn salió al principio con recorte de animaciones, pero luego sacaron el cartucho y fue absolutamente bestial. La verdad que todos los movimientos, los sprites, tamaño de sprites, y era prácticamente con el apoyo del cartucho de 4 megas, hacía que las conversiones de juegos en 2D en Sega Saturn fuesen absolutamente calcadas a la recreativa. Recordemos las versiones de Capcom de Daños and Dragons, por ejemplo. También. Que son unas conversiones en Sega Saturn fabulosas. 1-1. Sí, prácticamente 1-1. Totalmente. El problema de la memoria lo veremos cuando hablemos de juegos como Marvel vs Capcom 2, perdón, como Marvel vs Capcom, que tenías que coger varios luchadores y la máquina siempre repetía 1. El que tú eligieras, de los dos siempre 1, luchabas continuamente round tras round contra ese luchador, porque no tenía capacidad la máquina de meterlos en memoria. Kino Fighter 95, en su versión de PlayStation, es considerada una versión bastante pobre porque la inteligencia artificial es bastante deficiente y esta versión de Sega Saturn, la verdad es que es una gran conversión. Veremos que la lucha que tuvo PlayStation con Sega Saturn, sobre todo al principio, fue un poco cruenta, pero enseguida PlayStation, con los juegos que veremos a continuación, se la comió. Tenemos ahí también un cartucho de 32X y este es un problema que nos encontraremos con Sega. Hasta la llegada de Sega Saturn, Sega no sabía muy bien qué hacer con su máquina, con su Mega Drive. Saca el Mega CD, que es un periférico que a mí me encanta, pero que lo potencia en la versión, en el punto más flojo que tiene la consola, que es la reproducción de vídeo digital. Lo potencia, porque por lo que sea consideraban que los juegos con vídeo digital iban a ser el futuro. Y el 32X. Además yo aquí coincido contigo, yo creo que el 32X sale tarde para aquel momento. Si llega a salir antes, hubiese sido un acierto por parte de Sega, porque tuvo muy poco recorrido. Yo creo que tenían grandes ideas, lo que pasa que todas fueron una tras otra en un periodo relativo de tiempo muy corto. Y entonces ahí la gente perdió confianza en el sistema. Es que da la sensación, no sé si te parece, Cris, como que Sega no tenía muy claro hacia dónde ir. Metemos el CD, lo potenciamos con el vídeo digital que se pensaba ellos. Y creo que la industria con el multimedia pensaba que iba a ser un poco el futuro. Luego las 3D, las tan cacareadas 3D. La más clara imagen de ello lo ves cuando tú ves la Mega Drive con el 32X y el Mega CD. Eso os parece un Megazord. O sea, es absolutamente un transformer. Ves todo eso y dices todo conjugado para poder jugar a juegos. Tener todo eso era una cantidad de dinero considerable y la gente no estaba dispuesta a gastar una y otra vez, ya te digo, en periodos tan cortos de tiempo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que se anuncian estos periféricos y está la vuelta de la esquina Sega Sato. Es una cosa que la gente yo creo que también dijo, ¿qué hago? Me arriesgo. Pero claro, es que llega a los 32 bits reales. Porque Nintendo estaba anclada todavía en su Super Nintendo. Yo, grandísimos juegos. Antes comentábamos conversiones. Street Fighter Alpha 2 en Super Nintendo también es una gran conversión. Y no sabía muy bien qué hacer. Os he dejado ahí un juego de Spectrum que ha tocado ahora el compañero Cris. El tema de las 3D. Llevaba mucho tiempo ya. De hecho, Castle Master es un juego para Spectrum, Amsterdam, los ordenadores de la época que usó una técnica que se llama Free Escape, que eran polígonos sólidos. El problema que tenía una tasa de frescos de frames, que era, pues igual jugábamos a 3 frames por segundo. Pero nos hacíamos a la idea de que eso era lo que había. Porque claro, los ordenadores no daban más. O sea, el 3D era algo que llevaba mucho tiempo y eso es una conversación que tendremos ahora acerca de cómo han envejecido estos juegos. Pero yo os he dejado por ahí unos cuantos juegos para que echarais un ojo. Y me gustaría preguntaros un poco cómo es vuestro acercamiento a esta consola de Sony. Santi, por favor, cuando quieras. Bueno, que mejor, no sé si contarlo yo o lo cuentas tú. No, tienes que contarlo tú. Tienes que contarlo tú. Yo la historia la sé, pero claro, la audiencia no lo sabe. Primera mano, ¿verdad? Bueno, pues a mí, en mi caso, mi primera PlayStation, pues bueno, llegó de tu mano. Para que vamos a decir otra cosa. Fue un regalo que la verdad es que la aprecié mucho en su momento. Es cierto que, bueno, no me duró todo lo que me gustaría. Luego sí que tuve que dar el salto a la PS1, al segundo modelo que salió, más chiquitita. Incluso, que lo he comentado varias veces contigo, con la pantalla LCD. La magnífica pantalla LCD que sacaría después Sony. Y yo creo que, posiblemente porque sea mi primera consola, no lo sé. Pero es una máquina que le tengo muchísimo cariño y que, oye, a día de hoy, además pensándolo antes de venir, tiene un catálogo que lo puedes jugar hoy en día y yo creo que no tiene ninguna consola. No le puede envidiar nada. Te gusta lo que te guste. Tienes títulos, tienes de todo. Y sobre todo que es una consola que yo creo, no sé si tú también, que ha envejecido muy bien. Yo personalmente creo que sí. Ya lo comentamos en la última conversación que tuve con Chris. Acerca de lo que es el achaca, ¿no? Esas 3D prácticamente prehistóricas. Pero claro, se compara con los juegos 2D que había en la época que estaba en lo más alto. Teníamos Neo Geo, Super Nintendo, Mega Drive, sobre todo Neo Geo, una consola con un 2D portentoso. Llegaba también el System 32 de Sega, el CPS II de Capcom. O sea, teníamos el 2D más que pulido. Claro, llegan las 3D que todavía tenían que tener todo ese proceso y se comparan con ese 2D. No se compara con el comienzo del 2D, no se compara con la Atari 2600. Digamos que para mí la PlayStation es, salvando las diferencias, ese comienzo del 3D real. Hemos presentado juegos como el Castle Master Spectrum, pero era algo como, dicho, no se me entienda mal, residual. O sea, no era un concepto de sí mismo los juegos 3D. De vez en cuando salía algún juego. De hecho, el Virtua Racing creo que es del 90 y poquito también. Sí, es una máquina recreativa del 90 y poquito. Pero no se vuelcan las compañías a las 3D hasta que nos llegan estas 32 bits. Y veremos que, claro, como todo, desde que arranca hasta que termina, el boom de la consola, cómo se exprime, es una cosa que se nota mucho, sobre todo en los últimos títulos y mucho también en el 2D. Yona, sí, títulos, eso es. Eso iba a decir, títulos 2D maravillosos. La conversión de Alpha 3 que tienes ahí es increíble. Los Mega Man X también son títulos muy, muy bonitos. Por mucho 3D que se le haya. Es cierto que la competencia en el 2D, como tú decías, era muy fuerte, pero tiene títulos en 2D increíbles la consola. En tu caso, Cris, que tú llevas prácticamente toda la vida también jugando videojuegos como yo. Correcto. ¿Cómo llega la PlayStation? Pues mira, la PlayStation llega, yo recuerdo, venía de Super Nintendo. Estaba, vamos, exprimiendo la máquina porque estaba a un nivelazo. Me acuerdo que además el último juego que había jugado era Chrono Tiger, que era, bueno, es que en Super Nintendo con los RPGs y Squares Off, eso era una comunión constante de éxito. Y yo recuerdo en Hobby Consolas un video, un VHS, que hablaba de la nueva generación. Y a modo de promoción se empezaban ya a ver videos de PlayStation. Entonces yo ya cuando vi aquel Ridge Racer de Namco, yo no me lo podía creer. Digo, no puede ser que esté corriendo este juego en una consola en tiempo real con esta calidad. Luego ya más tarde nos daríamos cuenta que lo que estábamos viendo estaba grabado en sistema NTSC y iban mucho más rápido. No tenían franjas negras porque la verdad que había otra de las contras, ¿no? Eran las conversiones que se hacían en el sistema. A PAL. Que iban extremadamente lentas y, bueno, con unos márgenes negros en pantalla. Conversiones que además llevábamos sufriendo desde prácticamente con las Master System. Totalmente. Pero bueno, al margen de esto, yo recuerdo que fue ver aquel VHS de Hobby Consolas. Y bueno, no solamente hablaban de PlayStation, sino también hablaban de Sega Saturn, el Daytona USA, el Virtua Fighter. Entonces yo ya cuando vi eso dije, tengo que tenerlas, ¿no? Y yo recuerdo que, vamos, que precisamente en este mismo centro comercial fue donde la compré. En una tienda que estaba justo al lado del Centro Mile. En una tienda que se llamaba Hobby Juegos. Y la compré justamente ahí cuando salió. Me parece que me costó unas 60.000 pesetas. Ojo, era muy cara la consola. Sí, sí, sí. No, carísima. Yo recuerdo que había cola. Era significativo por aquel entonces. No estaban las redes sociales tan instauradas como ahora. Pero sí que yo, vamos, era el cuarto o el quinto en aquella cola. Y estábamos todos esperando. Y me acuerdo que la consola la pillé con un título de una compañía inglesa que se llamaba Synoxis. Que era Wipeout. Y fue llegar a casa. Hay algún Wipeout por ahí. Si quieres ir mirando. Fue llegar a casa. Y recuerdo cuando coloqué el disco, la secuencia inicial, ¿no? Aqueles sonidos de PlayStation al iniciar, ¿no? La interfase. Y luego ya dar paso a una intro, que era una película. Y pasar de cartuchos de 16 bits a 32 y en tornos en 3D. Con aquel juego con música absolutamente increíble de Orbital, Let's Feel. Que por aquel entonces era música electrónica muy, muy, muy comercial. Y verlo en un videojuego era absolutamente, te volaba la cabeza. Y vamos, yo ese primer contacto no lo voy a poder, no lo olvidaré nunca. La verdad que fue un salto. Ahí fue cuando me di realmente cuenta de que el salto fue tan enorme. No es como ahora, que ahora vamos pasando de generación en generación. Y prácticamente pues mejora en FPS o en texturas. Pero prácticamente llegamos a un punto de gráfico que es sobresaliente en todos los aspectos, ¿no? Pero sí que yo creo que el salto cuantitativo se marca en las 32 bits con PlayStation. Fíjate que además Wipeout es un juego que he comentado que traspasa, ¿no? Ese tema de los videojuegos y acaba hasta en películas. No sé si era Hackers, una película con Angelina Jolie. Que tenemos ahí una pantalla enorme mientras la gente va jugando a ese Wipeout. Bueno, Cris, ahí has tocado uno de tu infancia, ¿no? Sí, no. Bueno, quedaba acompañado, Chavi. 21 años, que antes te he dicho 18, perdóname. Que a mí me comentaste esa micro cerrado. ¿Cuál era tu historia también con esta máquina? Pues realmente yo... La Play 1 también fue mi primera consola, pero fue el otro modelo, el que más pequeño creo que es el que has dicho tú antes. Y fue en la época que ya estaba la Play 3. Lo que pasa que claro, yo nunca había jugado a las consolas porque mis padres nunca me las habían comprado. Y entonces pues me entró en la cabeza que quería empezar a jugar los videojuegos. Y entonces mi tío justo se compró la Play 3 y como él ya no jugaba a la Play 1, pues me la regaló. Pero era una Play 1 pirateada con todos los juegos y con un montón de discos que me llenaban un cajón así. Y entonces pues bueno, yo me puse ahí a probarlos todos y tal. Y de hecho al que más he jugado ha sido el Tekken 3, que ha sido yo creo que el que más he jugado a la Play 1. Un juego maravilloso. Una conversión increíble. Espectacular. Que yo machacaba botones hasta que ya le pillé el tranquillo porque es que estos juegos son muy complicados porque tienes que hacer muchos combos. Todo el mundo se pillaba a Eddy, ¿no? Para hacer las combinaciones. Sí, hacerte unos bailecitos. Y luego también jugaba al Gran Turismo y hago un juego que se llamaba The Drive o algo así, que era como de ver persecuciones policiacas y tal. Y eso, y entonces ya eso fue mi primer inicio con las consolas y la verdad es que fue como mucha ilusión para mí porque como que queríamos un montón jugar y aunque yo veía a otros niños que tenían ya consolas más nuevas, yo estaba súper contento porque era como probar algo nuevo, ¿sabes? Y entonces pues eso es mi historia con las consolas. Está guay, joder. Tenemos aquí a una persona de 21 años que, a pesar de que tenía la consola PlayStation 3, jugaba a la PlayStation 1 y tienes grandes recuerdos. Voy a comentaros un poco algún comentario que nos hacen por aquí los compañeros que nos dice 1414 Vtwin, para mí fue la primera consola que ya miraba a un público ya veterano y juegos ya más adultos, que eso creo que dará un tema de conversación bastante interesante. Y Facedor que nos dice casi se me saltan las lágrimas. Esa es una consola que creo que todo el mundo le tenemos mucho cariño. Hemos sacado aquí dos temas muy interesantes, uno el tema que nos comentaba Xavi de las copias, la piratería. Siempre se dice que uno de los éxitos de esa consola es la piratería. Eso sería discutible hasta cierto punto y sobre todo porque necesitaríamos una investigación muy profunda. ¿Hasta qué punto la piratería favorece a la máquina? Porque, bueno, recordemos Dreamcast, que convivió prácticamente con la PlayStation, que la piratería hizo que no se vendiera ningún juego. Si no se venden juegos, no se venden máquinas. Al final eso fue un sin dios, ¿no? Nintendo DS, que todo el mundo que tenía una Nintendo DS, prácticamente el 99% tenía un cartucho y aún así vendió juegos a paladas. O sea, el tema de la piratería es muy complicado. Para muestro un botón, el Gran Turismo, aquí que hablaba el compañero, se vendió, vamos, a paladas. Siendo que todo el mundo podía tener una copia de ese Gran Turismo y es muy complicado ahora mismo comprarse una consola, una PlayStation sin el chip. Es complicado comprarse una consola de segunda mano, o sea, creo que prácticamente venía con la máquina. El tema de las copias, que estaba comentando ahora el compañero Chavillo, otro tema sería cómo se enfoca. Sony cómo enfoca la consola. Todos los que compran Sony, los que compran PlayStation, habían jugado ya o se enganchan con la máquina. Personalmente, los que estamos aquí en esta mesa, como tenemos tantas diferencias de edad, creo que es muy interesante, ¿no? Porque tanto Chris como yo hemos jugado toda la vida, heredamos esa máquina, ¿no? Yo jugaba, pues, a... me lo invento, ¿no? Juegos de Spectrum, juegos de Super Nintendo, Mario... De repente llega una consola que me muestra el Resident Evil y digo, me cago en la leche. Yo había jugado a Lord in the Dark en PC, un juego que me había transmitido algo que pocos juegos habían transmitido, que era miedo, y veo que Resident Evil es eso, pero más. Pero claro, vosotros sois ejemplos de que uno prácticamente es su primera consola y en el caso de Xavi convive con una consola que tecnológicamente es mucho más superior. Sí, de hecho, bueno, mi primera consola prácticamente a la misma edad que la consola. O sea, ya no solo empezar a jugar con ella, sino incluso más tarde, seguiré eligiéndola por encima de muchas otras. Que eso también, como comentaba él, es importante, ¿no? Yo recuerdo que la PlayStation 2 prácticamente sí que la tuve de salida, pero por el precio que, bueno, que traían los juegos, yo aún tenía que seguir jugando a PlayStation 1 hasta que, bueno, podía tener juegos. Y eso que en mi caso la estrené también con Final Fantasy X, pero bueno, eso es otro tema. Y aún así aún la estuve aguantando mucho tiempo y por horas de diversión no sería. De hecho, es una consola que revisitas ya en emulación, en PSP, PS Vita, que nunca te he dado nada. Una de las ventajas también a día de hoy, que es una consola súper accesible prácticamente en cualquier plataforma. Y que, pues bueno, las consolas de Sony, sobre todo las portátiles, han apostado siempre, ¿no? Por tener ese emulador dentro de la consola para abrir los juegos que saben que también es un atractivo muy grande a la hora de comprar en su día la PSP. Las conversiones que hay, las conversiones que había en digital en la Store, también eso ha ayudado mucho a la consola. La retrocompatibilidad, ¿no? Que Nintendo, también hay que reconocerle ese punto de que siempre he intentado apostar por esa retrocompatibilidad hasta la llegada de Switch. En tu caso, Xavi, estás conviviendo con las dos máquinas PlayStation 3, tecnológicamente... Sí, pero yo ahora la Play 3, bueno, yo la Play 3, en realidad, yo no la he llegado a tener. La tenía mi tío y entonces cuando se la compró, me dio a mí la Play 1. En plan, yo tengo la Play 4, que yo estuve jugando con la Play 1 hasta que me compré la Play 4. Porque, bueno, entre medio sí que es verdad que jugué a la Wii, ya la Nintendo XL, que fue la primera Nintendo que tuve. Pero a la vez que tenía esas dos consolas, también jugaba la Play 1 porque me seguía gustando. Y entonces dejé de jugar ya cuando me compré la Play 4. Espérate, vamos a ver. Un salto salvaje. Es que estábamos hablando, por ejemplo, tanto Chris como yo, en el 92, yo tenía Spectrum todavía. Convivía al Spectrum, todavía tenía muy poca, pero cierta vida comercial. Estos ordenadores de 8-bit que cargaban en cassette, el que tenía disco en un CPC 6128, era un ordenador ya caro. Pero teníamos los Spectrum, Atari ST, Amiga, es que estamos hablando de dos años, hasta la llegada de PlayStation. Es al total salvaje que decía en este caso Chris. Es una locura porque estábamos hablando de conversiones. Yo, por ejemplo, jugué mucho al Spectrum, conversiones que para mí, en recreativas, eran lo máximo en el ordenador. Operación Wolf, 6HQ, pero claro, yo sabía que no era eso. Yo sabía que no era recreativa. Pero ahí es cuando llega Sony y nos dice, no, mira, es que lo que te ha dado Nintendo con Super Nintendo, la sensación de que tienes el juego de la máquina recreativa en casa. Aquí realmente vas a tener esa sensación, que es lo que tú comentabas cuando vistes por primera vez ese Ray Racer de Nanko. Correcto. En el caso de la PlayStation, además, es que ahí comentábamos el boom de las 3D. Llega Virtua Fighter, Nanko no se queda atrás, intentan innovar hasta la llegada de un juego que tienes ahí, que es Tekken 3. Hablemos un poco, si os parece, de lo que significó PlayStation, la llegada de esa consola a las casas, que era un evento doméstico más. Ya no se jugaba a la consola, se jugaba a la Play, pero lo que era, el hecho de, era una consola como muy social. Era una consola que todavía hay gente que queda, después de muchos años, a jugar sus torneos a Prevolution, al FIFA. Es una consola que realmente tiene algo especial esta máquina. Sí, además, fíjate, acabábamos de hablar de Tekken 3, pero también tendríamos que remontarnos al principio a Virtua Fighter de Sega, con esa conversión en máquina recreativa. Y esa conversión que hicieron en Sega Saturn, que la verdad que hizo que la consola se vendiese bien en Japón, con un muy buen arranque, y la respuesta de Sony ante ese Virtua Fighter fue el Tekken 1 de Namco, que ya estaban desarrollando, ya corrían plataformas. Y la verdad que hicieron una conversión 1-1 de aquel Tekken de recreativo que fue también increíble, ¿no? Y luego ya, pues, le precedieron también ya juegos como el Tekken 2, que fue absolutamente increíble, mucha más carga poligonal. Y luego ya el Summon de la Corona, que es la conversión del Tekken 3, ¿no? La verdad que no hay nadie que no haya jugado a ese juego, ¿no? Fíjate que vendió tantísimas unidades de consolas de PlayStation, se vendieron tantas que en el subconverciente colectivo, cuando hablamos de una consola, la relacionamos directamente con PlayStation, por lo menos aquí en España. Cuando hablamos de una consola, decimos PlayStation. Sí, porque realmente aquí en España es diferente que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se vende mucho, creo que se vende más Xbox que Play, pero aquí en España, por lo menos cuando salió la Play 4, se vendió muchísimo más la Play 4 que la Xbox One. Yo me acuerdo de un amigo mío que se compró la Xbox One nada más salir, y luego el resto de amigos nos compramos toda la Play 4, y él se quedó solo con la Xbox One. Yo creo que igual la lucha más encarnizada, fíjate lo que te digo, con un rival sería PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, también. Sería lo más encarnizado, porque cuando llega PlayStation, Saturn se adelanta un poco. Sega se piensa, de hecho, que está venciendo a Sony. Sega el problema que tiene es que Sega América y Sega Japón, cada uno rema a su lado, y la propia Sega creo que acaba con Sega. Pero se piensa que está ganando la competición hasta que se da cuenta de que Saturn no puede ser rival para PlayStation. Y a nivel de ventas, ni por mucho que les pese, a nivel de programación. Porque programar en PlayStation era muy sencillo, pero programar en Sega Saturn era muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando Sega ve lo que es capaz de la PlayStation, habla con sus ingenieros y dice, mira, estáis haciendo una consola 2D muy potente, pero el futuro va para las 3D. No puede ser que nosotros hayamos visto esa demo mítica del tiranosaurio Rex, y que nuestra consola, que no ha salido todavía, sea incapaz de mover eso. Tenéis que hacer lo que sea. Y hace que la consola sea muy complicada de programar. ¿Qué decir de Super Nintendo? De Nintendo, que todavía está anclada con su Super Nintendo, programando ahí con el Ultra 64, decide ponerlo todavía en cartucho, no usa CD... Pero yo creo que PlayStation, tanto tecnológicamente como el trato con las third parties, que es algo muy importante, como los juegos de su propia cosecha, creo que no hay nada dejado al azar. Hay detrás muchos profesionales, una política muy sana en cuanto a third parties, de intentar traer a la gente a la marca Sony, y eso hace que, como bien decía Santi, tengamos juegos para todos gustos y colores. También hay una cosa muy interesante, es que si bien sabe crear nuevas IPs, o sea, para la consola de Sony, aunque Resident Evil sale también para Sega Saturn, Resident Evil 2 sale también para Nintendo 64, Resident Evil se ancla para PlayStation, como Tekken, como Final Fantasy. Final Fantasy no es una franquicia nueva, llevábamos 6 partes, hasta el Super Nintendo, o incluso Metal Gear, Metal Gear Solid, ya tenía vida con el segundo MSX2, ya teníamos dos Metal Gear, hasta que llega Solid. Pero claro, lo que hace Sony es crear MSIPS nueva, Konami, por ejemplo, Sine Hill, mejora MSIPS, Castlevania, por ejemplo, Metal Gear, y a su vez, pues, todas estas recreativas que tenemos, Tekken, Rig Racer, Time Crisis, por favor, pórtalas a mi máquina, porque es muy sencillo. Nanko, tú has hecho la System 16, que es una máquina que tal y como tú lo programas, prácticamente la puedes llevar a mi consola. ¿Cuántos aciertos hay en esta máquina? De hecho, rescatando las palabras de Chris antes de Squaresoft, yo creo que Sony, una de las cosas más inteligentes que hizo en su momento, es esa historia de amor que podemos decir, Capcom, Sony, prácticamente ha habido muchos títulos que han ido de la mano, ¿no? Decías tú Resident Evil, más tarde llegaría Devil May Cry también, creo que Sony, como tú dices, no elegía a los third parties al azar, y con Squaresoft, bueno, todos conocemos Final Fantasy, la historia más reciente de la franquicia, yo creo que han sido dos cosas que han ido muy de la mano, incluso pese a ver, a veces, estirado demasiado la cuerda, ¿no? En cosas como Erraith, en el caso de Squaresoft. Además, Final Fantasy VII, un juego que iba a salir en exclusiva para Nintendo 64, lo que pasa que no llegó a salir por el tema de los cartuchos, que Nintendo apostó por su formato de cartucho, y Squaresoft no pudo introducir el juego como estaba tal y como estaba concebido, y por eso se decantó finalmente por PlayStation. Recordemos que el Final Fantasy VII son tres CDs, ¿no? Si no recuerdo más. Son tres CDs. Y bueno, vimos, vimos. A 640 megas cada disco. Pero ojo, que vimos Resident Evil, los dos CDs íntegros en un cartucho, no sé si eran 256 megas, un cartucho carísimo para la época. Pero sí que la ruptura con Square para Nintendo es una gran herida. Se queda sin la gran compañía de juegos de rol que durante tantos años en Super Nintendo nos había dado títulos tan increíbles como comentaba Strupp. Con Honor Tiger. De los últimos que llegaron para Super Nintendo, llegaron traducidos. El Illusion of Time, ¿puede ser? Que llegó en una edición, una preciosidad. Que a día de hoy es carísima encontrarla y viene con una guía también. Y es una absoluta maravilla. Toda la conjunción de RPG de Super Nintendo, de Square, actualmente ahora tiene un gran nivel coleccionable. Ahí está, ¿no? Una de las cosas que Sony hace también es conseguir esos, esas third parties sin ser tan draconiano como Nintendo. Tenemos a Capcom, por supuesto, como decía Santi. Ahí con su Resident Evil. Recordemos que, por ejemplo, Onimusa se empezó programando también para PlayStation. Tenemos vídeos ejecutando el juego y la verdad es que pintaba muy bien. Y no olvidemos que también tenemos una Konami desatada, por supuesto. Konami es absolutamente una de las compañías las que más admiración tengo. Genso Suicoden y Castlevania, que para mí es una adoración. Muchísimos juegos, Tortugas Ninja, todos aquellos juegos que salieron. Y bueno, que se fue apagando poco a poco, sacando menos títulos. Simplemente ya con los International Superstar Soccer, que ya eran absolutamente bestiales los Pro después. Y bueno, lo que ya tenemos, tenemos una Konami con un Silent Hill absolutamente escandaloso. Que ahora está en boca de todos. A ver si vuelve a salir, pero ya no creo que tenga esa magia que tuvo. Porque si Konami no supo demostrar que se puede hacer tanto con tan poco, ¿no? La verdad que en aquel entonces, ver ese terror psicológico, ese sonido, ese juego de cámaras, esa historia, fue inquietante y absolutamente terrorífico jugarlo en casa, ¿no? Ahora que tenemos sistemas de sonido y demás, todo lo que es el apartado sonoro y musical de aquel juego por aquel entonces, era absolutamente bestial, ¿no? Y luego también hablamos de Castlevania, ¿no? Que es increíble. Y luego ya para mí el Summon de los juegos ya viene de la mano de Hideo Kojima con Metal Gear, ¿no? Una conversión absolutamente escandalosa con un doblaje al castellano, ¿no? De Alfonso Valles, increíble. Ese Metal Gear que lo tenemos precisamente aquí, pero he visto antes que es absolutamente una de las joyas que, bueno, que conservo en mi colección. Porque con todos los juegos que juego y que me tocan el corazón, ¿no? Me llegan, sí que eso forma parte de mi vida y los conservo y quiero que estén conmigo hasta el final. Un momento para antes de seguir, nos dejan algún comentario. El compañero Facedor nos dice, la época dorada de Microsoft, sin duda, hasta que se les fue la pinza con Kinet, que yo creo que tiene bastante razón, y la orientación de la consola a cosas raras. Bueno, DarkHunt76 nos dice, yo tiraba por Sony, pero cuando cogí un mando de Xbox no hay color. Qué grande el mando de Xbox, sobre todo para juegos de lucha, ¿no, Santi? Demasiado. Increíble, ¿no? El mando de Xbox es muy bueno. Yo ahora lo he empezado a usar porque, como ahora me he pasado a PC recientemente, yo siempre he jugado en Play y, claro, en PC es más compatible el mando de Xbox. Y me estoy acostumbrado todavía, porque yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, yo juego mucho a juegos de coches y para coches me gusta más el de Play. El compañero Facedor nos dice, Sega en Saturn fabricaba y producía a ellas las copias, tenía que pedirle las copias, tenías que pedirle las copias a Sega. También nos comenta que Sony permitía que cada uno produjera las copias bajo sus estándares. O sea, bajo las estándares de Sony. De lo que estáis comentando, Castervania, Metal Gear, Silent Hill, en efecto, títulos que marcaron la época. Aquí alguno dice que para lo que ha quedado, Konami. Lo que estabais comentando sobre Silent Hill me parece un prodigio de diseño, no es el único juego que nos demuestra que cuando una consola, por muy potente que sea para la época, tiene ciertas limitaciones, un buen diseñador puede hacer que esas limitaciones se tapen. Es una manera de esconder un poco la limitación con ambientación. Ese tema de la niebla de Silent Hill que todos hemos vivido en su momento, nadie decía, esto se hace porque la consola es incapaz de reproducir un motor 3D con una distancia de dibujado más de X. No, eso era real, eso era así, pero con ese enfoque de niebla es una cosa que se ha mantenido hasta el día de hoy cuando una consola tira millones de triángulos de polígonos por segundo y no tendrían que hacerlo, pero es tal el choque, el impacto visual del uso de esa niebla en las desérticas calles de Silent Hill. La famosa ahora que le llaman niebla volumétrica. La verdad, sí, bueno, sería eso. Por eso sería interesante ver en esta nueva versión de Silent Hill a ver ahora cómo lo hacen. Cuando llega Silent Hill 2 en la PlayStation 2, que nos deja todos fulminados con esa intro, esos primeros minutos, se conserva la niebla en una máquina que podía mover. ver el entorno que nos estaba mostrando en ese caso Konami. No sería el único juego que haría eso. Recordemos Medal of Honor, que sitúa todas las misiones en la noche, en tu lucha contra los alemanes, porque no podía mostrar más de X delante y dos enemigos. Entonces, gracias a envolverlo todo en ese tema nocturno, se consigue solventar algo creando una aventación maravillosa. Silent Hill y, bueno, en este caso PlayStation, también tiene que estar unido a ciertas evoluciones que me parecen muy loables. Y Diego Kojima usa la consola de una manera extraordinaria con esa rotura de la cuarta pared, haciendo pasar al jugador, dicho así, putas, porque nos enfrentaba a cosas que no habíamos visto antes, como cuando te peleas contra Secomantis, que Telela te está leyendo lo del mando y tienes que cambiarlo para el segundo jugador o cuando el propio Secomantis te le da la tarjeta de memoria, ve las partidas de Castlevania. Cuando te mueve el mando, deja el mando en la mesa. Eso es una maravilla cuando tú dejas el mando. Ahora me muevo a la izquierda, ahora a la derecha. Claro, eso estaban usando la tecnología de la vibración, la tecnología de tarjetas de memoria. Había juegos que se podían salvar con anterioridad, pero necesitábamos una pila, no era algo tan común. Cuando llega PlayStation no podemos concebir un juego donde no se pueda salvar una partida. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, Silent Hill, Akira Yamaoka, el salto musical, el salto de calidad musical, insisto, no de partituras, porque los videojuegos creo que desde su arranque han demostrado que con la potencia que tenían hacían unas partituras y unas composiciones esplendantes. O sea, una maravilla, una maravilla. Pero claro, aquí ya teníamos la tecnología CD, la tecnología digital. Y Akira Yamaoka se convierte en una sella de identidad. O sea, ya es un tío que hace música, pero que cuando tú ves un nombre ligado a un juego, ojo, a game va Akira Yamaoka. También hay bandas sonoras de Castlevania. Es flipante. Con ese Symphony of the Night, por ejemplo. Symphony of the Night es brutal. Yo tengo las bandas sonoras en vinilo y muy frecuentemente me los escucho en casa. Porque yo creo que aquí todo el mundo jugaba con el volumen de la consola. Yo estoy acostumbrado siempre, desde el Spectrum 48 a esos pitidos, yo si juego a algo tengo que tener el volumen. Yo jugaba en mi monitor de Amiga 500, con el Euroconnector, con el SCART. Y bueno, sí que todo el mundo sabía que esto es un dato, que el primer modelo de PlayStation podías acceder, podías correr copias sin chip, con un muelle. O sea, ponías un muelle en la tapa, metías un disco, cargabas el entorno, levantabas y luego cambiabas el disco y ponías el Trash Data Gold por aquel entonces y cerrabas la tapa. Eso era la técnica del swap, ¿no? El swap o algo así era la técnica. Sí, era un swap que luego ya también trascendió a Dreamcast, que también se hacía con un launcher, con el OADER 0.1, creo que era. El famoso Renito, ¿no? Que teníamos el reno girando. Efectivamente, sí, el renito, sí, sí, el reno. Que luego además, John, se llegó ya al punto de que ya no necesitabas ni el launcher, ya el propio juego bajado, te lo incluía. O sea, el pirateo en Dreamcast fue una cosa que incluso SEGA intentando saltarse esta protección con el G de ROM, o sea, intentando que no se pudiera, lo que hizo fue poner en bandeja las copias, además, con la llegada ya de Internet, más, entre comillas, más potente. Aún tirábamos, yo creo que aún tiraríamos muchos de nosotros de modem, de 50.600. Y antes hablabas del tema del asunto de la piratería, bueno, que al final, pues, prácticamente, yo no conocía a nadie que no tuviese la consola pirateada, ¿vale? Esto para... sí que es verdad, y sí que era cierto que por aquel entonces eras un jovenzuelo, no tenías recursos, y la verdad es que venía muy bien, ¿no? poder jugar. Y gracias a eso, yo recuerdo que podías jugar a títulos del mercado japonés que no eran accesibles, ¿no? Como tales. Yo recuerdo juegos como el Mosquito K, que era un simulador de mosquitos, que yo me acuerdo que me pasaba la tarde enganchado con ese juego. O juegos que no llegaron a ver la luz, pero que por lo que fuera se filtró como el famoso 3Kill, ¿no? O sea, gracias a... El 3Kill, correcto, versiones de juegos cancelados que no llegaron a salir al mercado, o inclusive el Final Fantasy VII que cayó en mis manos, me acuerdo, japonés, y fue jugar al primer disco, y fijaos la barbaridad que os voy a decir, que me gustó tanto que lo seguí jugando en japonés y me lo acabé. Es una cosa... Sí, me apuntaba... La obsesión era tan enfermiza y el vicio era tal que me apunté todos los menús para empezar, para poder hacer los ataques, para poder lanzar las magias, los hechizos, y todo en una libreta y acabé finalizándome el juego en japonés. Eso es una cosa que demuestra que el juego te apasionaba, claro. Sí, sí, no. Es que el juego Final Fantasy VII tiene un inicio que al ser tan cinematográfico, yo creo que todos coincidimos desde que empieza, ¿no? Cuando llega la escena del tren y dices, ¿pero esto qué es? Y de repente ya... Es que no puedes parar de jugar. Y luego esa música, esa banda sonora, ese mimo tan exquisito, ese modelado... Y luego había una técnica que era que la imagen se movía y podías mover el muñeco en tiempo real. Dices, ¿pero esto qué es? Yo me acuerdo que yo alucinaba. Hay una cosa con esto que se extendió prácticamente en muchos juegos de PlayStation era el engine con bitmap y los personajes en 3D. Era una técnica que habíamos visto, por ejemplo, comentaba antes mi querido Halloween de Dark que Resident Evil lo hace. Silent Hill opta por las 3D y ahí tenemos el efecto de niebla. Dino Crisis también opta por las 3D. Y tenemos entornos cerrados, pero también es un juego que, bueno, para mí es uno de mis juegos favoritos. Es que hablamos de, como bien dices tú, de Resident Evil, el primer Resident Evil fue absolutamente brutal y ya te digo, una vez más, gracias a la piratería y me acuerdo que recayó el Street Fighter Alpha, puede ser. Sí, creo que era el Alpha. Venía con la demo que, bueno, no llegaba a ser una demo, sino era un teaser, trailer, de Resident Evil. Entonces, claro, yo digo, en Japón. Entonces yo me acuerdo que corría ese juego y veo la música y veo el vídeo y digo, ¿pero esto qué es? Y era Resident Evil el teaser del juego que venía a modo demo en el Street Fighter Alpha. Es que eso creo que a todos nos rompió un poco los esquemas. El primer Resident Evil. Tenía que ser mío aquel juego, ya cuando vi el ataque de los cuervos, los perros, la mansión Spencer. Hasta esa intro que a día de hoy se ve con cariño. Que puede ser una intro que ahora mismo puede ser de una película de serie B, de bajo presupuesto, pero que dices, ostras, ¿pero esto qué es? Absolutamente increíble. Y luego llegó a ser el juego que es con una banda sonora impresionante y una inmersión brutal, tal como bien indicabas, como Alone in the Dark. La verdad es que hacen que Resident Evil sea uno de los juegos insignia de Capcom en sus orígenes y luego ya cuando salió la segunda parte, eso fue absolutamente bestial. Es que era un salto tan dramático en cuanto a calidad. El primer Resident Evil al 2, más enemigos en pantalla, enemigos diferentes, texturas diferentes, dos personajes, los fondos estaban más vivos porque al principio... de partículas, llamas... Me acuerdo que había... Cuando choca ese camión, ese arranque, es que te quedas diciendo Dios, ¿qué es esto? Exacto, el arranque de lo que es el camión cuando explota todo y tal, y uno se va por un lado, otro por otro, dos discos, una rejugabilidad que tenía aquel juego tan impactante por aquel. Entonces, la verdad que lo que, como bien tú comentabas, te volaba la cabeza. Vamos a parar un segundito, si os parece, no vamos a parar nosotros, quedan 13 minutos para las 9, tenemos puesto juego el Quake 2, uno de los buques insignias para PC cuando llegaron esas aceleradoras 3D con Unreal, aunque no lo necesitaba, sí que era conveniente con ese Quake Dogs, ese Unreal, la conversión a Playstation, algo que pensábamos impensables, y bueno, carísimas las 3DFX para su momento, pero claro, nos permitían jugar prácticamente a las cosas de Playstation mejor porque tenía más resolución, la llegada de emuladores, que no se nos olvide también, Cris, ese Blim, ese Virtual Game Station, es un mundo la consola de Playstation. pues jugar a Tekken 3 en la Dreamcast con el Blim era brutal. Con el Blimcast, ¿no? Que además fue Tekken 3, creo que Gran Turismo también tuvo su versión. Y Metal Gear. Eso fue una cosa como muy sonada, ¿no? El que un emulador ya no te estaba emulando, ojo, una máquina del 82, ya no estabas emulando un Spectre, un amigo, estabas emulando una máquina que a día de hoy, bueno, en ese momento, podías ir a la superficie comercial que fuera y comprártela, al igual que pasó con el emulador de Nintendo 64. No solo eso, sino que estamos hablando de una máquina que como es Dreamcast. Estamos hablando también de una máquina que es como es Dreamcast, que tenía una calidad de vídeo increíblemente brutal. Yo me recuerdo que había un cable que te sacaba la señal en VGA y lo conectabas a un monitor CRT de ordenador. Y bueno, os pongo un ejemplo, el Soul Calibur era una conversión absolutamente exquisita. Bueno, no se nos olvide Sublate, la conversión a PlayStation que es una salvajada también. Pero el Soul Calibur es increíble. Sí que es ver el Soul Calibur y decir, es que es mejor que la reclutiva. Yo creo que por aquel entonces Namco jugaba directamente con la nostalgia directa al ver esas intros de arranque que tenían los juegos porque ver la intro de arranque de Tekken 2 es absolutamente brutal. La escena del volcán. La escena del volcán. O Jin Katama en el famoso paso de cebra este de Japón mirando a la cámara en primera persona y dices, ¿pero esto qué es? O sea, es increíble. Y luego ya el Soul Calibur tiene una intro espectacular, la de los samuráis con el perfil del sol, los granos de cebada, o sea, las miradas, eso es absolutamente bestial. Una cosa que nos trae entre comillas buena, el C20 y otras tantas cosas, es que por fin el vídeo digital es una cosa que se asienta. Sony en su Playstation hizo muy bien incluyendo, aunque fuera un codificador propio, quiero recordar, el poder reproducir vídeo a calidad prácticamente como lo que teníamos en la época, los VHS. Ya no teníamos vídeos en un AVI, antiquísimo AVI, a 320x200, a 9 frames, no, ya teníamos vídeo digital a una calidad muy parecida al VHS, y eso hace que las explosiones de las intros es una cosa que se nos quede grabado prácticamente a todos, desde ese inicio que comentábamos en Resident Evil, ese inicio también del Tekken que lo tenemos aquí, ya otros juegos como Metal Gear que no usan vídeo, pero sí que hacen unas introducciones gracias a la capacidad espectacular, con ese doblaje que tú comentabas de Alfonso Valles que acabó el pobre, también bastante harto de que la gente le llamara para que repitiera frases de Solita Snake, pero sí que el CD nos trae estas ventajas, recordemos por ejemplo FIFA 98, estuvo el compañero Xavi el otro día jugando, ¿qué te parece el FIFA 98? Pues está bien porque además yo he jugado a un FIFA antiguo y tampoco me resultaba tan esto, pero la diferencia de controles se nota, porque literalmente hay muchos controles que son diferentes a los FIFA actuales, y entonces me estaba liando, porque digo, pero como cambio de jugador o como tal, y claro, al final a base de toquetear pues lo sabes, pero era un poco confuso. Es un poco confuso ahora, tenías las instrucciones para leerlas, instrucciones muy gordas en varios idiomas que hacen que los juegos pesen lo suyo. Cuando estuvimos probando el FIFA me decías, tú va el sonido, que salía el ama comentando los nombres, el primer juego que yo veo que hace algo parecido es Mitchell de la compañía Dynamic en MS-2 en una CGA que a mí me parecía bastante guay, pero que decía el nombre de los jugadores cuando estos tenían la pelota. Recordemos que Mitchell además era un juego de fútbol donde los equipos se componían de 7 jugadores, 6 y el portero, ni siquiera eran 11. Y yo cuando veo FIFA, en este caso, creo que yo el 94 que era el isométrico, el 95, como que me pasan más de esos, porque yo no soy un amante del fútbol. Hay amigo cuando veo FIFA 98, cuando veo ese juego, digo, pero esto, qué demonios es. Los comentarios eran comentarios como muy vivos, comentaban, ya no decían Mitchell, butragueño, no, no, ya comentaban, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos en el campo de no sé qué, con un tiempo de no sé cuántas, un partido amistoso. Le daban una veracidad a eso, le daban un realismo que hasta yo, que no soy amante del fútbol, decía, pero qué preciosidad es esta. Tenemos grandes juegos de creo que de todos los géneros, de todos los tipos, comentabas, por ejemplo, de Roll, su icono de conducción, que no se nos olvide, Gran Turismo, comentabas antes, que es un juego que bueno, hasta ya tiene películas, o sea, es una franquicia multimillonaria que me parece que en su momento supo llevar una cosa muy interesante que es la simulación, pero más mezclada con Arcade a todo el mundo, me parece una cosa también muy interesante. Además, Gran Turismo era un juego muy simulador y sobre todo nunca olvidaremos esas repeticiones que, vamos, que eran absolutamente que parecían la tele, ¿no? Que parecían la tele. Cinematográficas e inclusive para, fijaos que para aquel entonces, ahora que hablamos del trazado de rayos, que hablamos de muchas cosas, incluso había cosas que se reflejaban en los coches, evidentemente, ahora con sus carencias, porque estamos hablando de un juego del año 96, 97, creo, pero la verdad que era absolutamente increíble y además uno de los buques insignia de la marca y que a día de hoy llegó a vender más, yo creo que llegó a vender más de 10 millones de unidades por aquel entonces que es una barbaridad. Es una barbaridad. Resident Evil 2 vendió 4,9 millones de unidades para un título de ese calibre por aquel entonces estamos hablando de cifras muy, muy potentes. Y además teníamos ahí juegos de motor que estábamos comentando antes, tenéis por ahí un juego que a mí también me encanta que es el Ness for Speed 3 que ese tenía el complemento además de que sonoramente era espectacular, no sé si habéis llegado a jugar a este título, en este título en concreto había persecuciones en las carreras que la policía te perseguía, el poder escuchar en ese momento en perfecto castellano las conversaciones entre la policía hacía que la adrenalina se disparara, tú ibas con tu pontia que escuchabas hay un amorgini, perseguimos un amorgini rojo por no sé dónde, va a más de no sé cuántos kilómetros por hora, no podemos pararlo, poner clavos, da buena sensación de inmersión, espectacular, tú te ríes porque tú también has jugado, Chris. es lo que dices tú lo estás describiendo perfectamente, esa que me pillan era absolutamente bestial y escuchar la radio venga vamos por aquí cierren aquí los clavos, la banda de clavos es que fue una pasada y fíjate estamos hablando de un juego que ya era increíble de por sí pero también yo recuerdo cuando vi el salto a la 360 porque yo me acuerdo que pasé al Most Wanted en la 360 fue absolutamente bestial también dices ostras pero es que yo creo que ya no podía haber más gráfico de repente cada vez más y cada vez más y ahora estamos hablando del gran turismo en Playstation 5 que tiene los gráficos súper depurados pero claro es que la competencia en Microsoft no se queda atrás el Forza es que es aún mejor es casi fotorrealista es que es aún mejor y no solamente con eso no nos conformamos con que tenga una potencia gráfica en sí que ya lo tiene ya todo pero que los coches se puedan deformar que los coches den vueltas de campana bueno me está veniendo a la cabeza Burnout es uno de mis juegos Burnout Takeover era un titulazo eso para mí es una locura con partículas de cristales y los coches dando vueltas había una cosa muy graciosa en este título el que tiene Chris en la mano es que tú en las carreras liabas unas coches chocando policías persiguiéndote pegándote golpes por todos lados te paraban y te decían bueno primer aviso amigo ya veremos el próximo cogías y seguías la carrera y fíjate ahora que estamos hablando de esto nos viene a la cabeza no podemos olvidar Grand Theft Auto nace la saga en Grand Theft Auto es mi juego favorito mi saga favorita en esa vista cenital correcto y luego ya en 3D verlo ya en ese Gran Turismo ese Grand Theft Auto 3 verlo en en tres dimensiones fue fue absolutamente exquisito habrá que hablar también traer a la Playstation 2 exacto nos comentan aquí también Destruction Derby ah Destruction Derby de Synoxis otro de los grandes juegos en los cuales podíamos ver multitud de coches yo no sé como podía hacerlo la Playstation con ese procesador que tenía de 32 bits gran cantidad de coches en pantalla con explosión de partículas con destrucción de vehículos de las piezas sí pero es que los coches se deformaban y había humo ahora en los juegos de conducción actual la gente siempre se queja de que oye que el coche no se raya no se deforma o no da vueltas de campana pero es que aquí los coches salían volando era absolutamente escandaloso sí bueno Syminosis gran compañía tenemos por ahí también G-Police no sé si recordáis Game 40 como el señor Ulloa decía me voy a trabajar a hacer las sombras de G-Police as hypnosis que lo tenemos también por ahí tiene que estar creo que lo he traído quedan 3 minutos para las 9 si os parece vamos a hacer una pequeña pausa para beber agua descansar un poco acabo de ver muestra la cámara acabo de ver acabo de ver uno de los grandes el Legacy of Kind Soul River habrá que hacer si os parece habrá que traer el tema terror para octubre en videojuegos cuento con los tres si podéis acercaros porque Playstation es una consola que tiene entre survival horror y juegos que la ambientación es así está por Ending Mark Creators también que es un juegazo un clásico no veo Clock Tower pero sería sería mi juego Clock Tower que yo bueno vosotros lo conocéis eso sí para mí sí que es survival horror o sea sí que es un juego que hacer frente al hombre de Cisormen no lo hagas nunca porque vas a morir hacemos una pequeña pausita dos minutos porque vamos a intentar vamos a ver cómo lo podemos hacer para echarnos alguna partidita a la consola ya que hemos preparado todo esto vamos a intentar hacerlo de tal manera que nosotros podamos jugar mientras los espectadores puedan verlo no sé si tendremos mucho lag vamos a intentarlo vale si no echaremos una partidita seguiremos un poquito con el programa una media horita comentando un poco los juegos que vamos a hacer así que nada compañeros nos escuchamos en dos minutos que nos vamos a beber agua vale bueno pues ya estamos aquí de vuelta en Onda Aragonesa en navegante del recuerdo y como podéis ver aquí los compañeros no han perdido el tiempo ya están batiéndose el lomo con todo un clásico Tekken 3 como os decíamos antes vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible si veis un pequeño lag pues ya sabéis que estas cosas son como son y sí que me gustaría por favor cuando que estáis ahí dándole caña que nos comentéis primero recuerdos y segundo impresiones Cris a ver por turnos has pillado tú eres Warang ¿no? no yo soy Eddy ah vale vale mira mira que estáis aporreando botones digo mira mira porque os habéis cogido dos luchadores que no hace falta tener ni idea de jugar a Tekken para ganar tanto Warang como Eddy ahora es cuando cambio de luchadora para una primera toma de contesto a mí me cundía este que flipase el 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 tigre el tigre sí el tigre el kinges era un muy buen luchador y yo también jugaba mucho con el panda porque era muy guarro el panda metió unas opciones a ver que me he distraído un segundo por favor comentarme como va la batalla la batalla campal ¿quién es quién en estos momentos? yo soy Paul yo soy la panterita hostia hostia es que creo creo que te está tocando un hueso duro de rober Chris me parece que no es la primera vez que juega que juega Tekken y más con Paul que ya es un luchador bastante bueno entre comillas bastante complicadete de llevar recordad que podéis haceros agarres que es una de las cosas más chulas de este juego pero es que no me acuerdo como se hacían en plan tienes que daros los dos botones ¿crees que me parece a mí que no te lo va a decir? cuadro y la X cuadro y la X sí pero también con triángulo y círculo hay varios hay varias combinaciones para agarrar exacto aquí nos comentan que Sony Europa organizó un super torneo en Londres de Tekken 3 el compañero Facedor tú Chris esto no participaste ¿no? no que va con ese hacia el combo ese yo mira este es el de las esposas ¿no? sí ese que decía yo el que decíais que se parece a Yaki-chan recordemos que además por ahí tenemos Tenchu que el actor marcial Sokosugi fue contratado para hacer la captura de movimientos la que me acaba de calzar el colega oye pues aún me acuerdo de cómo iba esto espera espera Santi tú cuando llegues a casa igual que hay alguna partida a la play ¿cómo se corría? quién sabe igual toca revisitar otra vez más Symphony of the Night toca sobre todo juegos de lucha esta maravilla ¿no? sobre todo juegos de lucha 2D ahí tenéis tenéis un gran rival ahí con Santi puedes decir que yo nunca he jugado demasiado a juegos de lucha 3D tú bien lo sabes yo las veces que bueno he jugado un poquito más en serio que es cosa que también conoces ha sido a juegos de lucha 2D pero vamos entre Capcom vs SNK que tienes aquí Street Fighter Alpha 3 Marvel vs Capcom también ya son palabras mayores podemos elegir si te parece un título 2D para ir charlando un poco también sobre la máquina y que bueno intentes dejar el pabellón bien alto si te parece Tekken 3 es uno de los primeros juegos que yo veo de lucha que me impresionan porque además es uno de los primeros que yo veo ejecutado en el murador en este caso Blim y me parecía una cosa increíble ¿por qué? porque los usuarios de PC no teníamos este género como muy establecido recuerdo que teníamos Battle of the Night Toshinden uno de los juegos que los clones que entre comillas salieron de Tekken muy entre comillas Toshinden bueno Toshinden parte básicamente en la misma fecha que el primer Tekken pero realmente está bastante para mi gusto bastante atrás tanto en tecnología como en dimensión Bloody Roar también incluso Bloody Roar es un juego que además Bloody Roar podía transformarte en diferentes animales es una cosa que está no sé como que le daba todavía más profundidad un poco más como un juego de culto luego se quedó un poquito más tapado sí es una saga que además se olvidó no me puedo pasar por alto si sois usuarios de PC el FX Fighter también de Argonaut que lo hemos comentado antes los creadores de ese chip FX para Super Nintendo que bueno a día de hoy FX Fighter puede parecer muy arcaico pero en su momento teniendo un ordenador un PC sin aceleración 3D pues era todo un lujo tener un juego de estas características también partíamos con juegos de velocidad en PC como Screamer que tampoco necesitaba tarjeta aceleradora que daba mucho para la creación de las tarjetas aceleradoras pero Tekken este en concreto es el primer juego que yo digo madre mía yo esto en PC en PC no lo había visto nunca gracias a Blim a la emulación ¿os parece chicos poner algún juego de lucha 2D un Steel Fighter Alpha y sobre todo también ahora que nombramos juegos de lucha Kino Fighter 96 también Rival Schools también Rival Schools de Capcom también la primera vez también es una maravilla son también palabras mayores también Rival Schools otra de esas sagas que parece que la gente insiste mucho en que vuelva la verdad que es cierto que es un juego que ha envejecido bastante mal porque la carga poligonal era muy tosca pero es un juego que gráficamente es muy artísticamente tiene una realización muy buena incluso se incluyó Akira en Street Fighter 5 fue un personaje de DLC cosa que bueno también han ido mucho de la mano esas sagas de Capcom Sakura también hacía poniciones también el surgir de Arica hace unos años intentando volver a lo que era Street Fighter X sacando el Fighting EX Layer un juego que por pena pues no salió de marcha de School Mania me encantaba tenemos también por ahí un juego de Square que no se nos olvide de lucha el Airgate lo hemos comentado antes que también se ha quedado bueno creo que no hay un Airgate 2 si no estoy equivocado un juego un poco extraño pero también y luego Thanos y los Street Fighter los X también cuando llevamos a los Street Fighter a las 3D los Tobal también el Tobal número 1 que estaba estaba Akira Toriyama en los diseños la realización artística estaba Akira Toriyama y la verdad que era un juego que estaba pulido totalmente o sea tenía unos gráficos absolutamente increíbles unos sombreados y unos escenarios muy 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 buenos y luego los personajes estaban hechos directamente por Akira Toriyama el primer el primer chasco que me llevo realmente es con Tobal porque pensaba que era un juego de Dragon Ball Z por ahí tenemos el Dragon Ball Z el Ultimate Battle 22 que a mí personalmente yo salía de los Butoden de Super Nintendo del Hyper Dimension y a mí me pareció un juego muy guay a día de hoy lo ves como diciendo hostia que cosa más no que como que no era la evolución que todos pensamos pero para mí mucho mejor que el Final Bound tengo que deciros y luego sobre todo compitiendo con las versiones de Saturn que salieron de ese mismo juego es complicado porque se notaba el nivel de la Saturn era mucho mayor el Ultimate Battle 22 es un gran juego pero en cuanto a gran cantidad de personajes que tiene y la introducción la intro que es muy épica pero sí que es cierto que ya en Super Nintendo ya había había juegos que ya de por si eran bastante buenos y le hacían una gran sombra como tú dices siempre parecía que enchufábamos el Ultimate Battle 22 era la serie si llevamos diciendo es la serie de Dragon Ball en juego desde prácticamente los juegos de Super Nintendo en este título estáis jugando es el King of Fighters 96 es una edición japonesa una de las cosas que tenían las consolas de la época Chris tú de esto sabes bastante era la velocidad de transferencia Neo Geo su Neo Geo CD sufre este mal al poner un CD de una velocidad 150k por segundo Sony es que yo creo que en este juego va a ser el ejemplo perfecto de lo importante que era la transferencia Sony mete un CD de doble velocidad 300k por segundo pero veréis que estos King of Fighters al ser 6 luchadores tiene que cargar cada luchador para cada combate y ahí tenemos parones que si no son muy grandes al salir de los cartuchos no estábamos tan acostumbrados claro correcto además está la famosa carga la barra de cargas en este caso en la versión de Playstation la que estamos viendo aquí en Neo Geo CD era un mono era un mono haciendo malabares yo recuerdo que compré aquella consola que además me costó una pasta la Neo Geo CD la Neo Geo CD principalmente por el tema por el ahorro de coste de los juegos porque los juegos estaban intratables por aquel entonces y digo bueno pues por lo menos un juego a 16.000 pesetas un Art of Fighting era más asequible sí que es cierto que por contrapartida era mucho mejor las bandas sonoras a Ranch que se clavaban aquellos juegos que eran absolutamente increíbles pero sí que es verdad que Xavi no perdona eh Xavi me va a ganar hablando macho así que sí que es verdad nada 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 hasta luego sí que es verdad que me llevé un gran chasco porque era las cargas eran muy malas sobre todo en juegos y eso recordemos que Neo Geo CD tenía una memoria del copón y luego sacó otro model el Z puede ser me está humillando está hablando y me ha ganado te crees es perro viejo no necesita mirar la pantalla nada bueno bueno amigo 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 en este caso además el Kino Fighter 96 que como os comentábamos antes el 95 cuando sale no hace sombra a la versión de Playstation a la de Saturn ya no a nivel gráfico sino a la inteligencia artificial que claro la consola se tiene que encargar de todo esto y el Kino Fighter 96 en este caso creo que lo solventa bastante es un juego muy tiene su grado de complejidad pero además creo que es un juego muy sólido creo que incluso las cargas son un poquito más ligeras que en el Kino Fighter 95 gráficamente también creo que el motor se mejora es que este juego ya de por si es un portento en su versión de cartucho versión de recreativo era brutal ya te digo que en Neo GCD estaba bastante bastante pulido estaba era exactamente la misma conversión pero bueno el mal que sufrían todas las conversiones de Neo GCD eran pues precisamente los tiempos de carga como es lógico un lector de A1X hacia que muchos de los juegos sobre todo de los últimos existen las cargas inclusive casi de 2-3 minutos claro es que estamos hablando de una cantidad de datos de volcar a la memoria de Neo Geo que otra cosa no pero Neo Geo memoria tenía tenía lo suyo estas aún se pueden sobrellevar porque la velocidad del lector era por 2 pero sí que es verdad que el único punto negativo que tiene esta versión es lo que estábamos hablando antes la memoria está la versión de Sega Saturn con su cartucho de 4 megas era absolutamente bestial toma bolón 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 ahí vemos que el golpe de darle rápido al botón Xavi lo domina bien cuando de correr en el GTA la X la tengo chafada en mi mando espérate que yo creo que deberías cambiar la estrategia porque a Chris dos veces no creo que se la juegues bolón mira el bolón 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 y además respecto a lo que comenta Chris luego ya son las versiones que no se suelen utilizar las versiones de Playstation no se usan en el competitivo por lo general uno de los casos también muy curiosos por ejemplo es el del tercer impacto que teniendo la versión de Playstation 2 la que más se suele utilizar suele ser la de Dreamcast ahí claro es una CPS 3 el tercer impacto también era una máquina con una potencia muy grande es que esta la llegada de Dreamcast esa falta de potencia por así decirlo entre las consolas de sobremesa y las máquinas recreativas no se ve solventado la Playstation en el Gordon Mac tenía dos megas de memoria y uno de vídeo y fijaros como se ve el juego que se ve muy guay pero en su momento una de las cosas que se achacaban son los periodos de carga la pérdida de frames en algunos casos no lo estamos escuchando lo haremos en un futuro pero también la calidad de sonido baja un poco para poder meter todos esos samples en memoria pero vamos vemos que Xavi se lo está pasando como un enano esto no se vale me están robando no habéis dicho que no se puede dar en pajaritos que eso es una regla como que pajaritos a ver Chris por favor explícale cuando te hacen un crítico estás por debajo de al final el muñeco se queda en un momento de trastorno aparecen unos pajaritos y ese momento eres vulnerable no te funciona el mal no pegar en pajaritos me han robado como no vale trallazo en fútbol pues no vale pajaritos por lo tanto es una norma que sí que se instauró que no vale pegar en pajaritos por lo tanto me acaban de robar lo acabamos de ver todos mal 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 perdedor me gusta este personaje el del bolón me gusta juegos que aún así envejecen de maravilla es que claro el 2D era tan tan pulido comparado con lo que nos llegaba por aquel entonces en 3D que me ha elegido otro cosa que a mí personalmente me pasa también con los Mega Man X que suelo jugar las versiones de Playstation y me parecen maravilloso me están robando que me ha elegido otro ¿cómo que me ha elegido otro? yo he elegido el del bolón Kino Fighters son 3 contra 3 Xavi ¿a qué estás jugando? ¿en qué piensas? cuéntanos claro ha elegido a King K1 y en vez de elegir al Koi claro yo he elegido al gordo ese con el bolón ojo que la banda sonora de Osaka es bestial en esto Neo Geo CD sí que no mostraba lo que era capaz con la tecnología digital y los famosos frames de animación por ejemplo en el caso de Kim se nota muchísimo los pantalones yo creo que es una de las cosas más famosas de la saga la cantidad de frames de animación que metían en estos juegos es increíble el trabajo que había detrás de los grafistas era descomunal pero claro estamos hablando de una máquina que partía ya del 94 diciembre del 94 con sus ligeras carencias pero aquí si queréis podéis ponerle otra cosa a Xavi que elija él a ver si a ver si levantas cabeza por favor lo que más curiosidad es que esto no es de carga tienes que poner algo rápido no nos pongas un un Metal Gear un Fifita un Fifita ok donde está el Fifita un Fifita venga va a ver FIFA 98 por favor el propio White Pout que había nombrado Xavi antes que está por ahí el White Pout era el que probaste ayer el que probaste es tú es que se no va con el joystick entonces girar girar es un culo Final Fantasy que maravilla Final Fantasy 9 que para mí es mi preferido de toda la saga en Playstation es una pasada es un cuento ¿cómo se hacía? apagas abres chacas y cambias a ver si la voy a romper tranquilo no que estoy seguro que sabe mejorar FIFA entonces entonces así no le puedo ganar que gracia tienes creo que Santino eres muy fan de los juegos sabes que tenemos aquí a Xavi un fan de la lucha libre por cierto curioso no tengo ningún juego de lucha libre para la primera play para la 2 sí tengo algún SmackDown vs Raw que habrá que traer cuando hablemos de la máquina yo juego tanto al WWE como a los UFC porque me gustan las dos cosas y juego de hecho habría horas para hablar de conversiones de juegos de lucha libre en consola también es que hay muchos muchos aquí el el WCW el Myhem me parece increíble ese es el que está como toca Chris me va a hacer una foto que arte son ocasiones que no sueles bueno pero quien va a jugar contra Xavi yo Chris te toca porque tenemos aquí a Edu ahora mismo descansando Edu te animarías a jugar un FIFA no directamente ¿no? enseñándonos los pasos prohibidos del FIFA yo juego al FIFA he jugado poco le tengo que dar ya le he dado dale al botón encende dale pero ya le he dado es que cuando le he dado no es suficiente se te tiene que poner la lucecica verde ay ya está si ya ha suena ya suena el motor ¿no? pero ¿a qué suena más la Play 5? pues mira yo yo no la Play 5 no la tengo pero mi Play 4 yo conozco a un montón de gente que me ha dicho que le suena como si fuera un avión que si tuviera un aeropuerto pero yo tengo que decir que a mí mi Play 4 nunca me ha sonado nada me suena muy poco nos dicen por ahí la PS5 no suena nada y nos dice el mismo que nos comenta eso Facedo nos dice FIFA 98 con la música de Blur correcto que gran introducción que gran introducción por eso os comentaba que es que fue ver el FIFA 98 y a mí que no me llaman muchos juegos de fútbol prácticamente nada quitando los peces de fútbol que los considero más juegos de gestión me quedé alucinando introducción que habéis saltado pero que por tiempo nos quedan 8 minutitos antes de cerrar una partidita un partidito así amistoso esperemos que no llegue la sangre del río lo voy a poner a 4 minutos un partido así que se pueden jugar dos por aquí nos comenta Santi Titando nos dice no valen los golpes fuleros no sé quién ha hecho golpes fuleros pero por favor un poquito de por favor tradúzcanme que no estoy tan puesto que patada baja todo el rato no vale básicamente algo así sería he sido yo es como en el W que siempre que cuando al principio siempre le das todo el rato a pisar así y no paras de pisarle hasta que hasta que lo dejas reventado Brasil ¿qué competición vais a o qué selecciones vais a coger? España España voy a coger el Barcelona empiezas tú y luego elijo yo ¿no? era así ¿no? vale ¿podéis jugar los dos contra la play? ¿en serio? pero no yo no puedo elegir yo tampoco izquierda derecha ¿algo? a ver si yo no yo lo estoy dando ¿qué ha pasado? ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis hecho? espera amigo ¿qué está pasando? ¿cómo voy para atrás? que es que el círculo es ir para adelante no para atrás pues prueba a la X prueba la X dale todo el rato a la X triángulo te llevará X ¿quién controla ahí? yo ahora estás elegiendo campo sí pero es que no hemos entrado en ningún equipo en plan van a jugar solos creo que cuando empecéis a jugar podéis darle la pausa y seleccionar el equipo donde queréis jugar si no recuerdo mal madre mía yo creo que tienes que salir al menú principal y elegir haz caso haz caso haz caso a Cris por favor haz caso a Cris déjame ya te lo hago yo te lo paso yo déjame por favor le está dando le está dando una embolia cerebral permíteme está convulsionando ya bueno la verdad es que tendremos que hacerlo cuando termine de cargar el partido carga más rápido lo que parece luego pega ahí un subidón es un tema que también vendió casi 7 millones de copias en Playstation 1 bueno que hablar de de este título y si os dais cuenta salió salió primero en Saturn y luego salió una versión para Playstation y a partir de ahí ya solo salió en Playstation bueno sin contar PC claro te iba a decir Tomb Raider pero en el mundo de las consolas quedó totalmente monopolizado en Playstation como otros tantos como otros tantos mira ahora se puede elegir mira 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 ahora podéis elegir esta demo es mítica de hecho tiene una cosa curiosa la Sega Saturn que los motores bueno lo que es el engine 3D lo manejaba con cuadrados mientras el resto lo hacía con triángulos tengo un problema Houston tenemos un problema sin el analógico voy a jugar un poco mal no no que es que yo tampoco puedo jugar con los Justics ah no quien es quien chicos hostia yo soy Yugoslavia pero que no se quien no se ni como se corre fijaros además aquí los frames como se nota que esto igual a ojo de buen cubero igual nos tira 15 frames Chris podemos decir más o menos dudo que llegue a 25 yo vamos si lo dudo lo dudo totalmente pero bueno era lo que lo que estábamos hablando yo creo que simplemente el mero hecho ya de jugar ya era una bendición y nos teníamos que conformar con lo que con lo que tuviésemos bueno yo estoy muy manqueando un poco la verdad porque es que te voy a hacer una serradita y me van a echar roja que me pasó el otro día hostia no venga centra ahí ostras habéis cogido de todas formas un poco raro ¿no Barcelona? contra Yugoslavia no sé es que lo que ha salido ha sido random esto ya sí ha sido fantástico ha sido directamente vamos son y 26 veremos algún gol hostia pero que he hecho en los pocos minutos que nos quedan de juego la verdad la verdad es que para ser un juego del 98 no está mal no está nada mal bueno buenísima esa bueno lo que pasa que estos juegos al final cuando pillabas el truco de meter gol era un poco ir siempre a tiro hecho nunca mejor nunca mejor dicho oye hemos visto un gol bueno Chris se adelanta Chris se adelanta en el marcador con Yugoslavia además como que fuera de juego y me han sacado una roja anda el otro día tengo que deciros que le sacaron tres rojas creo a Xavi jugando contra la máquina creo que le metieron tres rojas con tres soles es que nunca me acuerdo cuál es el demás que bueno tú tenía una flecha bueno bueno qué robada me están haciendo amigo creo que me han robado la cartera ay 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 pero qué habéis hecho me están robando voy desnudo voy desnudo ahora mismo me están robando me han robado hasta los pantalones te puedo garantizar que he tirado puerta es que no consigo ver cuál es el control de meter cuerpo o de meter el piececito otra pero que no ay 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 bueno compañeros nos quedamos nosotros jugando ahora mismo a este FIFA 98 son las 9.28 minutos desde Onda Aragonesa vamos a dar por cerrado el primer programa de Navegante del Recuerdo el martes que viene tendremos a otro compañero Víctor que ha escrito para Dolmen jugando con dragones y hablaremos un poco de los juegos de rol seguramente haremos como ahora haremos una pequeña tertulia donde hablaremos de nuestros recuerdos traeremos libros para que podamos toquetear los que tanto nos gusta igual nos hacemos hasta una ficha y nos echamos aquí una pequeña campaña a la llamada de Chulú o al Runequés o por qué no jugaremos a Dragones y Mamorras Santi me mira así de choslayo porque seguramente se nos acerque también a la emisora y yo solamente puedo agradeceros el haber estado con nosotros el habernos acompañado en esta hora 28 entre la tertulia y esta media hora de juego agradeciendo a los compañeros de Onda Aragonesa al compañero Edu que lo tengo por aquí dándome indicaciones el haber aguantado este primer programa esta primera hora y media llena de recuerdos de juegos y sobre todo de buenas experiencias así que yo me despido con un besito a todos deseándonos deseándoos buenas noches y emplazándoos para el martes que viene a la misma hora a las 8 en Onda Aragonesa en el Auegante del Recuerdo hasta luego